Ser docente itinerante me ha permitido llegar a las familias más lejanas, porque esta estrategia nos ha permitido llegar hacia donde están las familias, donde ellos no han tenido acceso al sistema educativo. Entonces, el docente itinerante ha tenido que recorrer el territorio para atender a los niños, a las familias que necesitan de una educación basada desde la cultura, los usos y costumbres. Este modelo ha ido creciendo y creo que esta ha sido una propuesta, por ejemplo, una propuesta del ministerio, pero también una propuesta del tejido pedagógico que se viene implementando. Incluso los mayores nos dicen, ojalá la educación sea siempre en la familia. Esta iniciativa es innovadora, sí. ¿Por qué? Porque es que estamos, es una educación muy personalizada. El niño está recibiendo unos conocimientos que el docente le está dando en su lugar de origen, en su casa, en su hogar, en su lecho, al lado de su mamá, de su abuelo, su abuela, de su papá, sus hermanos en ocasiones. Entonces, es algo que en realidad da para innovar. Porque este chiquito está aprendiendo más allá de cualquier cosa a convivir en familia. Y porque también esta iniciativa nos obliga a nosotros como maestras itinerantes a ser parte de esa familia. El Estado le está garantizando a las comunidades que está allí, que está conociendo y está aportando a sus necesidades. Al llegar al modelo de educación inicial rural, se ha cambiado la mirada de cómo ver la educación y cómo vernos nosotros como comunidad. Estamos emocionados y felices al compartir estas historias de vida que nos inspiran. Nuestro compromiso es llegar a cada rincón del país con educación de calidad para asegurar una infancia feliz y protegida. Anunciamos que vamos a ampliar la planta de docentes de preescolar en todo el país, con 5,899 nuevos cargos, incluyendo 916 maestras y maestros itinerantes. Ellas y ellos se embarcarán en travesías para encontrarse con las familias y los niños y niñas en las zonas más remotas, superando diversos desafíos como los de movilidad. Con esta iniciativa, buscamos garantizar el derecho a una educación inicial de calidad y trabajaremos para atender en 2024 a 110,000 nuevos niños y niñas en Prejardín, Jardín y Transición, abriendo caminos para experiencias educativas y pedagógicas que enriquezcan su desarrollo. Este es un paso firme hacia la realización de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo lograremos juntos, trabajando para construir un futuro para nuestra niñez con más oportunidades de aprendizaje. Colombia, potencia de la vida.